Luego del llamado de varios vecinos a nuestra producción en nuestro móvil de exteriores llegó hasta la Laguna de los Patos, este lugar ubicado en el corazón del barrio Belgrano. Les comentamos que el principal motivo es la presencia de líquidos cloacales en el interior de esta laguna con el solo hecho de acercarse solamente algunos metros hacia este lugar. Los olores nauseabundos realmente son muy pero muy fuertes, como así también se puede apreciar una importante cantidad de residuos en el interior de este lugar. Este lugar, recordemos, es utilizado por vecinos que a diario se acercan a este lugar, aunque lógicamente la cantidad se disminuyó luego de que este conflicto municipal que se originó hace ya bastante tiempo, dejara en total estado de abandono este lugar, ya que tampoco últimamente se realizaron campañas de limpieza y la falta de conciencia en los vecinos llevó también a esta situación que se puede apreciar en el lugar. Les comentamos y reiteramos esta situación, los olores nauseabundos que emanan a este lugar generan preocupación en los vecinos con el solo hecho de que nos pudimos acercar hacia este lugar. Varios vecinos se acercaron para dar cuenta de esta situación. Por otra parte, también podemos observar el mal estado en el que se encuentra todo este sector, producto del abandono por parte tanto de las autoridades como así también de vecinos que de alguna manera, mediante la irresponsabilidad, no cuidan o no cuidamos los espacios públicos de la manera que corresponde. Este es el panorama que se puede apreciar. Nuestro móvil está exactamente en este momento sobre calle Batalla Puerto Argentino y Ramón y Cajal, el lugar donde estamos captando las imágenes que les mostramos a ustedes que llevamos a sus hogares sobre uno de los espacios que en su momento supo ser uno de los más lindos que tiene o que tenía nuestra ciudad capital y hoy se encuentra en completo estado de abandono y principalmente con la preocupación de la mezcla de líquidos cloacales con el agua, lo que genera fuertes y molestos olores, incluso con las bajas temperaturas que tenemos actualmente en nuestra ciudad capital. Este es el panorama de un punto más que se encuentra olvidado por parte de las autoridades en la ciudad capital, exactamente la Laguna de los Patos, emplazada en el barrio Belgrano.